¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco Osea, a esta hora toda la información del día desde el lugar en donde se genera. El presidente Enrique Peña realizó por fin cambios en su gabinete. El anuncio lo hizo en la residencia oficial de Los Pinos, dijo que esta acción obedece las nuevas circunstancias y desafíos que tiene México. A unos días de hacer entrega de su tercer informe de gobierno a la Cámara de Diputados, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 ajustes en su gabinete legal y ampliado, con el objetivo, enfatizó, de hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que enfrenta el país y de cara a la segunda etapa del sexenio. La ciudadanía espera para los próximos tres años un gobierno muy comprometido que esté a la altura de los grandes retos de la nación y de nuestro tiempo. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario dio a conocer el nombramiento de Claudia Ruiz Maciú en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de José Antonio Mid, quien ahora estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta dependencia era encabezada por Rosario Robles Berlanga, la que hoy despachará en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en lugar de Jesús Murillo Caram. A turismo llega Enrique de la Madrid, exdirector general del Banco de Comercio Exterior, el Banco MEXT. Desempeñense invariablemente, con respeto a la ley, actúen con honestidad, rectitud y ética en el servicio público. Ustedes, al igual que todos los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, tienen que ser ejemplo de responsabilidad, profesionalismo y compromiso con México. Otro nombramiento fue el de Aurelio Nuño Mayer, como secretario de Educación Pública, en sustitución de Emilio Chuaifet. La jefatura de la Oficina de la Presidencia recae ahora en manos de Francisco Guzmán, excoordinador de asesores del presidente. El que se incorporó al gabinete fue el gobernador de Querétaro con licencia, José Calzada Rovirosa, que estará como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, cargo que deja Enrique Martínez y Martínez. Además, Rafael Paquiano Alamán fue nombrado secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lugar de Juan José Guerra Bud. En el área de seguridad, el único cambio en la alineación presidencial fue la salida de Monte Alejandro Rubido, de la Comisión Nacional de Seguridad y el arribo de Renato Sales Heredia. Finalmente, el presidente Peña Nieto designó a José Reyes Baeza como director del Issste, en sustitución de Luis Antonio Godina, quien fungía como encargado de despacho tras la muerte de Sebastián Lerdo de Tejada. A todos ustedes los convoco a servir a México con absoluta entrega, pasión y profesionalismo. Deberán dar su máximo esfuerzo, ser eficientes, eficaces y transparentes en el ejercicio de su responsabilidad pública. Frente a servidores públicos de las distintas dependencias, Peña Nieto les dijo a los nuevos funcionarios que ahora es el momento de consolidar los esfuerzos de transformación del país y darle un renovado impulso a la gestión pública para acelerar las acciones en favor de las familias mexicanas. Tengan plena conciencia de que este es y seguirá siendo un gobierno que trabaja en equipo para avanzar en la transformación nacional. Y en esta nueva etapa entramos con muchas ganas y más fuerza. Luego de expresar su agradecimiento a los funcionarios que salieron del gabinete, Jesús Murillo Karam, Juan José Guerra Bud, Enrique Martínez y Martínez, Emilio Chuaifet, Monte Alejandro Rubido y Luis Antonio Godina, el Ejecutivo Federal tomó la protesta a sus colaboradores e instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presente en la ceremonia, a llevar a cabo la presentación formal de los funcionarios en las distintas áreas. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido. Que así sea por el bien de México. Muchas felicidades y enhorabuena. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.